Porque resulta que, haciendo un poquito de historia, si se acuerdan hace dos años, mataron en Chihuahua, en Cerocachi, en Chihuahua, mataron a dos jesuitas, Javier y Juan, y entonces se empezó a hacer un diálogo por la paz, a través de una red nacional por la paz, donde participaron 20 mil personas, obviamente de tendencia católica, de religión católica, y 1.600 instituciones. Ahí se llegó a hacer un diálogo por la paz en México, y también se recordarán, el 11 de marzo, el Episcopado Mexicano reunió a los tres candidatos a la presidencia de la República, para que firmaran un tratado por la paz, un compromiso por la paz. Ahí lo firmó Jorge Álvarez Maínez, lo firmó Xochitl Gálvez, y lo firmó Claudia Echen Juan, pero con una condición de que se agregara unos puntos que ella traía, que eran diferentes a ese compromiso que se iba a firmar. Aparentemente, en todo ese compromiso, incluía que la Iglesia podía promover el voto.